Plumita consentida, plumita de mi vida, de Luis Humberto Crosswhite. Aguas con el escritor, se mete en cada bronca. Concierto de Manu Chao, por ejemplo, Auditorio de Tijuana. Pesada la repre me cae. Llegabas, te pasaban báscula, te bajaban los cigarros. ¡Ey, qué onda! Está bien, está bien, nomás no haga cosquillas, pinche placa. ¿Qué trae ahí? Me pregunta un míster. Mi pluma, jefe, mi pluma consentida. Tengo otras plumas, pero esta es la mera buena. Y no porque sea de esas Mont Blanc supercaras, Nel. Esta es una pluma big, de las que a veces se chorrean y te manchan el pantalón. Una pluma acá bien normalona, pero que me ha hecho el paro en sobradas ocasiones, como aquella en que mi huayfa me dejó fuera de la casa porque llegué bien tarde. Y yo toque y toque la puerta diciéndole, vidita, corazoncito, chaparrita de mi amor, déjeme entrar a la chante que me muero de frío. Y yo grítele, grítele, yeye, ignóreme, ignóreme. Derribemos esta frontera, huayfa mía. Y la canija como poseída me cae, no me abría, me ignoraba. Y ahí estaba la morra echándose un cigarrito en la zara, como diciendo, ahora que se chingue el escritor por ojéis porque llega tarde y no me avisa. Entonces fue que esta pluma, pinchiplaca, guáchela bien, esta plumita que se ve normalona me hizo el paro bien de aquellas. Porque yo no soy buena para la improvisada, como otros vatos, ¿me entiendes? Se ve muy escritor y todo el pedo, pero yo necesito una pluma y un papel para inspirarme. Y por suerte traí en la bolsa una servilleta que me dieron en una cantina que se llama Don Lupe y que me pongo a escribirle palabras de amor suavecito, de esas mismas que echaba en la oreja de mi huayfa cuando estaba quedando bien con ella. Y le escribí, pasioncita que me causa a usted, y le digo, me cae, que estoy aquí na' más por pensar tanto en su cabello lacio. ¿Cómo se me antoja pasarle un cepillito? Si no, chance me hubiera quedado más rato en el Don Lupe. Perdóneme esta vez al fin que usted sabe que yo tengo su nombre tatuado en el ventrículo izquierdo, ahí donde nobody else. Y pues que le paso el mensaje por debajo de la puerta, y pues que ella lo mira, y como que lo ignora al principio, y yo como que todavía guachándome, muriéndome del hielo, y finalmente va, abre la servilleta, y como que piensa tirarla al excusado, me cae. Pero yo la conozco, se ablanda poco a poquito, sus pestañas aletean, le pega un jalón al cigarro y me abre la puerta. Profundo suspiro de su parte. Igual y no me salvo del chingadazo bien felón que me surte, pero hasta ahí llego el pedo y duermo calientito. Concierto de Manu Shao, remember? Próxima estación, whatever. Pues que el placa me dice, no se permite entrar con plumas al concierto, se pueden usar como arma punzocortante. Adiós, mi pluma no entra. ¿Sabe qué? Le digo, yo no le doy mi pluma a Naiden, mucho menos a un trianalfabeta como usted. Primero muerto que soltarla, y el poli viene acá, pues ahora me la das. Y yo que ni más, y pues que le habla a otros polis. Y ahí vienen tres contra el escritor, y yo bien prendido de la pluma, no la suelto. Entonces ellos, montoneros, me caen encima, y voy, te las un chingadazo en la cabeza, y me duele, pero no suelto la plumita. Y pues ya entrados, polis al fin se regodean dándome unas patadas y unos macanazos en las costillas. Y pues seré escritor, pero no soy inmortal. Así es que suelto la plumilla y se la llevan los muy cabrones. Encima veo como el placa jefe se la mete en la bolsa y se ríe como diciendo, esta mijita es mía. Ni modo de hacerla de tos. Entro al auditorio, medio rengueando, sobándome las nalgas, y encuentro un lugarcito donde sentarme, todo ahoguitado, recordando esa pluma y todas las buenas aventuras que habíamos vivido juntos. Empieza la música bien acá, el mano es un chaparrito buena onda, por ahí andan los policías todavía rondando, vigilando, buscando quien trae más punzocortantes. Y yo acá, bien adolorido, no sé de dónde me salen las fuerzas y el orgullo, y enfrente de toda la raza me estiro muy acá y saco la otra pluma, la que siempre traigo guardada en el calcetín, la number two, y escribo en mi libreta todo lo que me da la gana. Y la placa se da cuenta de volada y dice, ¡Oh, chen, ahí está ese vato, trae otra pluma! Pero de ahí que llegan, yo ando en otro lugar y nunca me encuentran, porque el bailongo ya está al máximo. Lo único que hayan es un papel donde yo estaba, y una cosa escrita en ese papel, y ellos leen y se encabronan, porque saben que viene de la inspiración de la pluma number two del mero, mero escritor. Y el papel dice simplemente, ¡Culelos! Y veo desde lejos que lo rompen, y yo me estoy riendo, y todavía me duele, pero no dejo de reírme y de bailar, rodeado de morras alivianadas, la música del chaparrito manuchado.